Periquito se metió, un canto de lo digno Periquito se metió, un canto de lo digno Y se la pasaba bailando, bailando, bailando el sol Y se la pasaba bailando, bailando, bailando el sol Fueco que vuelco que vuelco Fuma que fuma que fuma Fuma que fuma que fuma Y se pasa de fuma, y le coge con bailar Y se cansa de fuma, y le coge con bailar Fuma que fuma que fuma Fuma que fuma que fuma Baila que baila que baila Baila que baila que baila el sol Baila, baila, baila Baila, baila Baila Periquito Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Así se baila el sol Así se siente bien Así se siente bien Así se siente agradecido Baila, baila, baila Baila, baila que baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila que baila el sol, así se lo agotó, así se lo agotó, así se lo agotó. Música Fuma, Perico, fuma. Fuma, Perico, fuma. Baila, baila, baila. Baila, Perico. Baila, Perico. Baila tú, baila tú.